Nosotros, bueno, en esta específicamente, aquí son 280 personas. Ya le dije, más del 80% son mujeres. Ustedes las van a ver muy jovencitas, pero aquí están. ¿De qué forma el bloqueo que nos pone Estados Unidos afecta también al sistema penitenciario? Mire, muy interesante. Nosotros somos puros y como el bloqueo impacta negativamente en la sociedad y el pueblo urbano, nosotros no estamos exentos de las limitaciones que bloquean a la gente. Yo le aseguro que sin bloqueo nosotros hubiéramos avanzado mucho más de lo que hemos avanzado. Te voy a poner un ejemplo específico. Nosotros desarrollamos en el año 2000 el programa audiovisual. Un programa que era en todos los lugares, con televisores, con toda una tecnología, para transmitirle a las personas también por la vía audiovisual mensajes para mejorar su conducta, para transformar muchos programas. Nos apoyábamos mucho en ese programa. Hoy, desde el 2000 hasta el 2012 han transitado unos cuantos años. La tecnología tiene aquí, tiene una sobreexplotación, no es igual que en las casas de uno, usted pone el televisor a una hora determinada. Aquí no, aquí se ponía todo el tiempo. Hoy se nos han escaseado los medios tecnológicos. Es un ejemplo concreto. Eso nos limita el desarrollo de muchos programas que por la vía directa le podemos llegar a la vez a todas las personas, sin embargo estamos limitados. Porque hay mucho equipamiento que es caro, que el país no los puede adquirir, que quizás se adquiere, pero hay que priorizar a los dos lugares, los centros educacionales, los centros de salud. Nosotros hemos tenido un impacto negativo también, aunque sea asegurado, con los programas de salud pública. Como mismo se han afectado algunas instituciones hospitalarias, hay una prioridad de atención en estos centros, pero también nos ha impactado de manera negativa. Se hacen muchos esfuerzos, pero yo le aseguro que si no tuviéramos el bloqueo, nosotros estuviéramos en mejores condiciones de desarrollar mejor nuestro trabajo y el proceso de reinserción. Quizás también incidiría en que hoy personas que están aquí no estuvieran. No todas las personas, la historia que llevamos en prisiones, más de 20 años trabajando en este sistema, conocemos muchas personas que han llegado a prisiones y no son malas porque quieren serlo. Hay circunstancias que la vida les ha impuesto, hay limitaciones que han tenido en lugares donde han vivido y han llegado hasta aquí. Y hasta ahí nos impacta el bloqueo. Hasta que las personas lleguen hasta aquí. Y una vez aquí, las condiciones las garantizamos. Cueste lo que nos cueste a los cubanos, todas las condiciones de vida las garantizamos. Pero es el doble, el triple de fuerza el que tenemos que hacer para mantenerlo. Porque los niveles adquisitivos que tiene el país hoy no nos alcanza para hacer todo lo que queremos hacer y todo lo que está en nuestra bolsa. Gracias.